Sabes, Pili, ya que estamos acá, me da un poquito de vergüenza el test de embarazo. No, relájate, decimos que es para una amiga. Igual me da vergüenza, Pili, no quiere. Déjame a mí. Señor, buenas tardes, ¿qué tal? Ah, hola querida, ¿qué necesitas? Un test de embarazo. Eh, para una amiga, obvio. Bueno, hace falta que me digas para quién es. Y tu amiga, ¿qué marca prefiere? El más efectivo, el más seguro. Bueno, mira, los test no tienen una seguridad 100%, aunque son muy efectivos. Lo único que hace falta saber es la fecha de la última falta. ¿Ya pasó más de una semana? Creo que sí, sí. Bueno, entonces no hay ningún problema. Ya te traigo uno, ¿eh? Gracias. ¿Qué tal, señor? Sí. Una preguntita. Esa chica de allá, ¿qué le pidieron? ¿Y a vos por qué te interesa tanto? Que yo soy el novio. Vos y tu novia podrían ser más conscientes. ¿De qué me está hablando? ¿Por qué no se cuida cuando tiene relaciones? Así se evitarían sustos como este. Disculpame la demora. No, no hay drama. Bueno, mira, este es el más común. Bueno, gracias, niño. Arregui, ¿qué está haciendo acá? ¡Gracias. Fame la demora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!